En conferencia de prensa, el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Necuechea, dio a conocer el programa de formación, capacitación y profesionalización a realizarse en este 2017 a partir del 26 de mayo. El carácter de este programa es gratuito para todos los que deseen inscribirse y deseen participar y estará impartido por maestros y creadores, en su mayoría tlaxcaltecas, como decía, es un momento de amplísima trayectoria, aunque también tendremos la presencia de invitados de otros estados y también de corte internacional. Se invita a artistas, creativos, promotores, investigadores y personas interesadas a participar en cualquiera de las 46 actividades a realizarse, acentuó Magdalena Hernández, coordinadora del programa. Empezamos con letras, con el maestro Jair Cortés y con artes visuales, con videomapping, con Abel Benítez. Les quiero recordar las fechas del 26 de mayo al 15 de diciembre en las disciplinas de letras, artes plásticas, artes visuales, artes digitales. El verano va a estar muy movido porque tenemos artes para niños también y están incluidas algunas actividades en coordinación con el Tebar, con Tipá, con la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala y con la Casa de Música. Los formatos de inscripción a los talleres se encuentran a disposición de los interesados en el mismo Centro de las Artes. Espacio dedicado a la formación de creadores, señaló Marlene Valdez Sánchez, directora de Control y Gestión del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Queremos que sea un espacio realmente que vaya aportando a Tlaxcala nuevos creadores, que vaya aportando a Tlaxcala nuevos conocimientos y herramientas para que cada día tengamos mejores proyectos artísticos y bueno, pues este proyecto está encaminado también a eso, a apoyar a todos los creadores, no solamente los que ya tienen una trayectoria, no solamente los que ya están formados, que se van a capacitar, que se van a profesionalizar, sino también a aquellos que quieren encontrar en el arte una manera de expresión. Los cursos serán gratuitos e incluyen materiales. A pesar del recorte presupuestal, la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, coordinan esfuerzos para ofrecer este programa de formación, capacitación y profesionalización que se realizará del 26 de mayo al 15 de diciembre. Para mayor información, pueden llamar al número telefónico 012414188960, consultar redes sociales y las páginas web www.culturatlaxcala.com.mx, www.cartlax.gov.mx. En este último sitio, puede encontrar el formato de inscripción. Edith López, Ahora Noticias.